Espérate a estar en calma. No tomes decisiones desde un lugar impulsivo, desde un momento donde estás fuera de control, donde estás viviendo una emoción fuerte, donde simplemente estás enojado, estás triste, estás desilusionado o cualquier tipo de emoción disruptiva. Muchas veces cualquier situación nos puede sacar de nuestro centro. Podemos vivir cualquier experiencia que a veces parece algo mínimo, a veces son cosas más fuertes, pero hay cosas que nos sacan de nuestro centro o simplemente amanecemos y tenemos un mal día, nos sentimos desconectados, nos sentimos fuera de nosotros, no nos sentimos realmente conectados con lo que somos, con lo que sentimos y hay cosas que no nos hacen sentido. Pero es importante no acelerarnos, no tomar decisiones de una manera impulsiva. En los momentos en que te sientes desconectado no es un momento para tomar decisiones, en los momentos en que todo parece estar de cabeza o que te sientes desalentado, que te falta motivación, que simplemente no quieres nada en este momento, no es el momento para tomar decisiones. Es importante que atravieses esos momentos, que te permitas estar en paz, que te permitas estar en calmo, simplemente sostener el espacio, el tiempo que sea necesario hasta que puedas volver a sentirte conectado contigo, hasta que puedas volverte a sentir en esa armonía, en esa conexión, en ese centro, para que sepas realmente cuál es la decisión adecuada para ti. Porque actuar en esos momentos de una forma impulsiva, lo único que va a hacer es que después te puedas arrepentir y que digas ¿por qué hice eso? ¿por qué dije eso? ¿por qué dije esas palabras? ¿por qué le hice esto a esta persona? ¿o por qué dejé eso que tanto quería solamente porque pasé por una mala racha? Es casi un hecho que vamos a pasar por esas malas rachas. Prácticamente todos tenemos esos altibajos, pero es importante reconocer cuando estamos tomando las decisiones desde un lugar consciente, para que podamos atravesar esos momentos en que caemos en una nubosidad, en una inconsciencia y podamos decir este no es el momento para abandonar esto que quiero y poder aguantar el tiempo suficiente hasta que estemos nuevamente conectados y podamos analizar realmente si es una decisión que se siente verdadera para nosotros, si es algo genuino o si simplemente fue porque pasamos por una mala racha y queríamos actuar de una manera impulsiva. Entonces, ante cualquier momento en que quieres tomar decisiones impulsivas, simplemente ten paciencia, respira, sostén el espacio hasta que te puedas sentir en paz, en calma y en tu centro, para que desde ese centro tomes la decisión que es adecuada para ti, porque recuerda, es tu vida, tú la diseñas, tú la construyes y tú la vives. Si encuentras valiosos nuestros videos y todo lo que compartimos, recuerda suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y también comparte el mensaje, comparte la luz, comparte el amor. Nos mantenemos conectados.